Están armados hasta los dientes y se cubren el rostro para ocultar su identidad. Son campesinos y productores de aguacate del poblado de Nuevo Urecho, en Michoacán, en el occidente de México, y que ahora se encargan de la vigilancia de la comunidad. Aseguran que forman parte de Pueblos Unidos, un grupo de civiles armados que se organizó hace un año para, según dicen, enfrentar a las bandas criminales a las que le atribuyen algunos asesinatos y secuestros cometidos recientemente en la zona. Su presencia se extiende a otras comunidades aledañas, entre ellas Taretan, Ario de Rosales y Salvador Escalante, dedicadas también a la producción de aguacates y en donde mantienen varios retenes o puntos de revisión para tener el control de quienes entran y salen del lugar. Nosotros lo que queremos es que no nos extorsionen, que no nos roben, que no nos secuestren. Yo creo que eso no es malo, defendernos, porque el gobierno no nos ha defendido. Estamos apoyándonos, estamos ayudando al pueblo. Pero las autoridades del Estado dudan de que ese sea el único objetivo de estos nuevos grupos de autodefensas a los que acusan de estar actuando al margen de la ley y de portar un armamento de uso exclusivo del Ejército. En algunos casos hemos tenido información que quienes están generando estas barricadas son precisamente los grupos armados que en realidad están en conflicto con otro y que pretenden apoderarse de algún territorio, principalmente en las zonas que señalas, como Salvador Escalante, Ario de Rosales o Noburecho. Derivado de las constantes situaciones de inseguridad. Las declaraciones del secretario de Seguridad de Michoacán la semana pasada generaron molestia entre los líderes de Pueblos Unidos quienes le han prometido a los pobladores que no entregarán las armas hasta que haya paz en la zona. Algo que también hicieron saber a las autoridades del municipio de Ario de Rosales tras una reunión con ellas la semana pasada. Están diciendo que nosotros estamos violentando la ley. Sí, traemos rifles de alto poder, pero créanme que no es por gusto. Todo esto lo hicimos por una necesidad. Las autoridades habían sido rebasadas y nosotros no estamos haciéndole una usurpación de funciones. Estamos coadyuvando con las autoridades. Nosotros les repetimos, no somos delincuentes. Los grupos de civiles armados conocidos como autodefensas tomaron fuerza en Michoacán a principios de 2013 durante el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto quien pudo negociar su desarme un año después en medio de una ola de violencia que azotó al Estado por la guerra entre cárteles de la droga que se disputaban el control del territorio. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado que no es partidario de que la gente se arme porque a su juicio es el Estado quien debe garantizar la seguridad de los ciudadanos. No deben existir guardias blancas, no deben existir autodefensas, porque la responsabilidad de la seguridad corresponde al Estado. No soy partidario de que la gente se arme y forme grupos para enfrentar a la delincuencia, porque eso no da resultados y a veces en estos grupos se infiltran maleantes. Pero ese no es el único problema que enfrentan actualmente las autoridades en Michoacán. En la comunidad de Aguililla la tensión ha ido en aumento tras los continuos enfrentamientos entre fuerzas federales y bandas criminales que nuevamente se disputan el control de la región. Este martes en su habitual conferencia matutina, López Obrador reconoció que la situación es compleja, pero prometió proteger a la población. Haciendo un llamado a la población de Aguililla y de toda esa región de Michoacán, a la gente, a los campesinos, a los productores, a los comerciantes, a religiosos, a todos, que no se tome el camino de la violencia, de la confrontación, que hagamos a un lado del odio, del rencor. Pero habrá que esperar si el llamado del presidente es suficiente para calmar los ánimos y convencer a quienes hoy en Michoacán parecen decididos a seguir haciendo justicia por su propia cuenta debido a su falta de confianza en las autoridades. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México.